En el equipo de la Unidad del Comercio Popular estamos muy satisfechos, estamos muy contentos, hemos recibido incluso cartas de felicitación del resultado que tuvo el Festival del Cerrito de 2012. En realidad podría decir que superó nuestras expectativas debido a que la afluencia de gente fue inmensa, tuvimos una colaboración por parte de los vecinos, por parte de los miembros de la feria también que estuvieron colaborando con el Festival y llevamos a cabo actividades tan emblemáticas como el picnic que celebramos en las laderas del Cerrito y que la gente disfrutó muchísimo, había muchísimas anécdotas que nos contaban y nos trasladaban acerca de la actividad que se realizaba anteriormente en el cerro y que nosotros recuperamos de alguna manera la tradición de la utilización del Cerro del Carmen así como se hacía antes. Gracias por ver el video.